¡Qué lindo! Tengo esta jaula directamente de Hialeah versión UFC. UFC versión Hialeah. Para que compitamos aquí tú y yo. El primero que llegue a dos victorias levantando la cabeza del robot, gana y gana un premio especial. Vamos a ver si se mueve. Sí, yo soy el rojo. Ok, dale pues. Ahí está, una, dos, tres. ¡Toma! ¡Ya! ¡No! Ahí está. Tienes otro con una, dos y... ¡Ah! ¡Empate! ¡Una, una! El que gane este se lleva el premio especial. Dale, dale, dale. Espérame, espérame. Vamos por el knockout. Vamos por el knockout. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Yo gané! ¡No, empate! ¡No, empate! ¡No, empate! ¡No, empate! ¡No, empate! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, un empate! ¡Qué bárbara, eh! Erika, ¿quién ganó? Están empatados, chicos. ¡Bien, Flaca! Están empatados. Anita, muchas gracias, eh. Nos estaremos viendo en los Juegos Olímpicos. Yo quiero que me den la oportunidad de un asterisco. No, bueno, el asterisco se gana solito, eh. ¿Qué es eso? 3-1 y con asterisco no. El viernes, el viernes te vamos a... El viernes te vamos a dar esa oportunidad, Anita. Gracias por habernos acompañado. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juez.